Gracias Evange, bien, y vamos a hablar de lo que prometimos de patín artístico, en este caso vamos a recibir la visita de Gustavo Dreisi Hacker, entrenador. Vos sabés que cuando te anunciamos que venías y que íbamos a hablar de ese tema, Evangeline intentó hacer una prueba que es una de las piernas extendida, recta, y la otra es la que baja, que va bajando de a poco, y no sé si ahí empezás a girar con el patín. Es muy complicado, diría Carlitos Tevez. ¿Cómo se llama esa prueba? Carrito es la figura. Carrito es la figura. Ahí está. Había tenido otros nombres ahora, pero hay que tener mucha fuerza. Tremendo, bueno, ella pudo bajar, yo no llegué a nada. No, el tema es intentarlo. Intentarlo, ahí está, eso es lo importante. Va por ahí. Bueno Gustavo, un año bárbaro en lo personal y en lo colectivo. Arranquemos por el balance, lo que ha sido el partín artístico en San Martín y también en Hernández, porque han sido parte de varias competencias nacionales. Sí, son los dos clubes donde tengo la suerte de participar, de trabajar, de encabezar el cuerpo técnico en ambos lados. Y es difícil que el balance sea negativo. O sea, es casi imposible, digamos, porque venimos de dos años sumamente complejos, particulares, donde venimos de las clases virtuales, de entrenar en casa a través del Zoom y poder tener la posibilidad de venirnos en el club y volver a competir en este caso recorriendo muchos lugares de la provincia, todo el ancho y el largo. Y después tuvimos por Misiones, por Salta, por San Luis, fuimos a Córdoba, en Buenos Aires también tuvimos participación. O sea, la verdad que ha sido un año muy movidito. Es como que todo lo que se hace es positivo ya desde el OAMOS, teniendo en cuenta lo que pasó atrás, ¿no? Sí, sí, sí. Con la pandemia. Sí, sí, sí. Es así. Bueno, ¿con San Martín en qué estuvieron? ¿En qué certámenes nacionales, por ejemplo? ¿Participamos con Hernández? No, con Hernández estamos recién en la prueba de participar de la primera parte de la C. Ahí está. Sí. La D es solo provincial, la C se divide en dos partes. Ajá. Con Hernández participamos de la primera. Con San Martín participamos de las dos partes de la C, de la B, y también tuvimos representación en el evaluativo para el sudamericano. A nivel internacional también tuvimos representantes en ese evento. ¿Cuántos patinadores hay hoy en San Martín y cuántos en Hernández? ¿Ha crecido el número? ¿Lograron mantener ese número que traían desde antes? En Hernández, en los dos lugares creció. Bien. Sí, más que nada en Hernández. Positivo. Es más significativo por el hecho de que son un poco menos los chicos, la cantidad de chicos que participan. Actualmente andamos alrededor de los 15 chicos dentro del plantel de competencia y en San Martín superando la barrera de los 50 patinadores. Hablame tema selección, porque hay chicos de San Martín que han sido convocados para la selección argentina, con voz a la cabeza, para un sudamericano. Participamos, como te comentaba anteriormente, del evaluativo en Córdoba y eso sumado a otras revisiones que se fueron haciendo durante el año. Los chicos que clasificaron son Santino La Rosa, Martina Clara, Danilo Larrea y Bianca Juedes son los cuatro chicos que clasificaron por parte de San Martín. Por suerte hay otros chicos más en la provincia que tuvieron esa clasificación. En el caso de los cuatro chicos, son dos los que se están preparando para llegar, porque lamentablemente esto también es el tema, el que se corren los torneos, que se modifican por diferentes cuestiones de la pandemia, hace que los más chiquititos me cambien de edad y ahora son más grandes, ya cumplen, ya pasan a otra división y ya el reglamento empieza a ser un poco más complejo. Me quiero meter en el tema del nivel. Si tenés patinadores que llegan a la selección, obviamente que el nivel es bueno, pero el sacrificio tiene que haber sido grande para mantener ese nivel después de hacer una clase virtual de partín artístico. ¿Cómo hicieron para mantenerlo? El desafío principal fue tratar de trasladar eso que hicimos, la constancia que teníamos en la pista, previa a la pandemia, al Zoom y después tratar de ver específicamente qué es lo que necesitábamos de los patinadores. Porque no le íbamos a pedir que hagan un salto triple o mil vueltas de trompo porque en la casa no lo podían hacer. Es imposible, claro. Pero sí la flexibilidad, como hoy comenzábamos con la broma por ahí de bajar y subir en un pie, eso fue algo fundamental en todo el trabajo que hicimos durante la casa. Y al volver, sí, psicólogo deportivo, preparadores físicos, entrenamiento, ya sea desde la base como de cuestiones más complejas, todo hizo que el sistema se fuese armando para lograr este premio. Después como salga el sudamericano seguramente esperamos que sea de la mejor manera, pero ya ver los nombres de los chicos en la lista es una cosa que se te pone la piel gallina. Sí, es importante porque siempre representar a la selección es importante. ¿Qué te dice esto a vos, no? Me imagino que es motivo de orgullo. Ah, sin duda. Es un premio, es un sacrificio, a la entrega, a todas las horas en el club. Porque, por ejemplo, a ver, una patinadora o patinador de elite, de estos que llegan a la selección, ¿cómo es un día de ellos en materia de entrenamiento? ¿O una semana? Porque deben entrenar hasta doble turno en algunos momentos. Ahora particularmente lo estamos haciendo, te ven en la calle y dicen, pero ya estamos de vacaciones, ¿no? Los vecinos del club por ahí que te saludan. Hay que seguir entrenando, hay que seguir entrenando. Es eso. Todos los días. Sí, 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 seguimos con ese sacrificio y esa entrega de los chicos para poder llegar de la mejor manera. Hablanos de tu distinción, porque fuiste elegido como mejor entrenador por parte de la federación, pero hay dos ramas ahí. La federación, exactamente, la federación, con la sumatoria de puntos por ahí de los torneos nacionales, divide las aguas y, por un lado, premia al mejor entrenador de la divisional C, de la participación de las copas, que fue en el torneo en Salta y en San Luis, y después todo el tema de los torneos nacionales de la categoría B en adelante. A mí me eligieron como el mejor técnico de la C por la sumatoria de puntos. Es un... Creo que el premio, por ahí lo pude poner en las redes sociales, es el premio más importante de mi carrera como entrenador. Mirá qué bien. Pero se lo debo también a... Principalmente a todos mis alumnos. Y después, obviamente, también a todo el equipo de trabajo. Porque yo hace tres meses que vengo viajando en un torneo atrás del otro, literalmente, un torneo atrás del otro, y principalmente con Ileana Petersen en San Martín, con un montón de otros entrenadores que nos dan una mano en los clubes donde trabajo para que uno pueda estar ahí haciendo el gol, digamos. Y este premio también lo tiene Lucía Quindivaluc, me contabas. Lucía Quindivaluc, sí. La obra de Chávez, reconocida, y de Sarmiento de Crespo. Y de Sarmiento de Crespo. Ella fue la entrenadora que fue destacada. Además, también le dieron una mención súper merecida a su trayectoria como patinadora. ¿Se viene Patronato? Bueno, hay una oferta para cerrar el año. Yo pensé que estaba todo listo, todo cerrado. Pero no, por suerte hay un ofrecimiento también como para empezar a trabajar y a dar una mano ahí. Así que un nuevo desafío para el 2022. Así que estoy muy contento. Seguro. Bueno, el Patín Artístico de Patronato, que ha trabajado de manera también maravillosa, que tuvo un cierre de año espectacular, con una gran muestra a gimnasio repleto. La verdad que hace mucho tiempo no había un gimnasio hasta las manos realmente. ¿Qué te dice a vos este desafío de ingresar a un club como Patronato con el Patín Artístico? En primer lugar, es un club en el que me sentí muy a gusto de entrada, nada más, porque es muy sanmartiniano. Claro. Es muy sanmartiniano. Vi la familia, vi la gente que acompaña, enseguida vi ese lugar, digamos, de cariño y afecto que te dan al entrar en el recibimiento. Así que la verdad que seguramente me sentiré como en San Martín, que finalmente es mi casa, digamos. Gustavo, un placer tenerte. Gracias por este balance y felicitaciones por la distinción individual, lógicamente. Que llega de la mano de lo que uno hace colectivamente, por supuesto. Bueno, muchas gracias por estos minutos de poder contar un poco lo que hacemos y también de dar a conocer todo el sacrificio que se hace atrás del Patín como deporte amateur. Excelente. De esta manera ha pasado por ahora Litoral. Gustavo Dreisi Hacker, entrenador de Patín Artístico en San Martín, en Hernández. Y ahora se viene Patronato. Evange, vamos con vos.